La pongo ahí en el carro, ¿vale? Buenos días, familia. Buenos días. Mira, hoy el día se ha levantado. De temperatura, vaya, fresquito, fresquito, fresquito. Y tenemos algunas nubes, nos está tapando el sol. Estamos en la gloria. Estamos en la gloria, familia. Acabamos de llegar. Tenemos la marea arriba. Está amaneciendo, así que vamos a montar. Pero rapidito. Vamos a montar rapidito que capaz que haya algún pescado bueno, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué vamos a montar? Voy a montar las dos cañitas, las tabucos. Con sus punteritos nuevos que me las ha hecho el peluquero. Escúchame. Esto no ve como clava. Ya la probamos en la jornada anterior y clave el salgozordao ese. Y la verdad que se porta a los punteros... Se porta a los punteros... Se porta a los punteros... La mar de bien. Lanzadores... Exagerados. Ahí que vamos a montar las tabucos. Y la de mi hermano, ¿vale? Las tres van en lo alto de la piedra. Porque puso arga en los laterales. Y la de mi hermano no tiene altura para que esté cogiendo arga y eso. Vamos a meter arriba, ¿vale? Así que... 0.40, ya sabéis. Como yo pesco, ¿vale? 0.40. Sistema de tope. Y a buscar pescado, a rasear pescado. Y a buscar pescado... A rasear pescado. Una maravilla, familia. Ya están terminando. ya están terminados ahora os voy a enseñar los punteros una maravilla la lumbra por la noche se ilumina que maravilla yo mis cañas no las toca más nadie que no sea él vamos a ver ya veréis cómo cambia con estas cañas cambia la cosa empieza a clavar más ¿dónde está el agua, Carlos? ¿está buena o qué? el agua está buena está buenísima, ¿no? está buena de temperatura, familia no está caliente está idónea está fenómeno a ver nosotros venimos a buscarla ahora larga el día del chaparrás salió con el día tapado y el agua estaba fin mira, tócala no está ni caliente y se ve y es transparente y es transparente ahí está para meter yo aquí cerrado ¿no? aquí te traba, familia aquí te traba, familia yo he preguntado recomendación por carrete simano yo de ahí no me salgo ya cada uno pero yo carrete como simano carrete como simano poco vale un poquito más para todo yo de carrete no me yo de carrete no me cambio que tampoco te diferencia mucho el precio no, si es que por 150, 190 euros tienes un carretón y te va a gastar lo mismo en otra marca que va a gastar lo mismo ¿sabes? y después tienes un carrete de 800 euros y no saca pescado y llegas con un carrete de 150 y saca pescado es que es todo así y la pesca así, familia no es porque más gastas más sacas es una tontería ahora la cabaña la caña sí hace mucho la caña sí la caña sí es verdad que es una buena inversión en dos buenas barras en dos buenas, buenas, buenas cañas con materiales en condiciones y eso la caña se influye muchísimo y tenga buenos filteros usted puede pillar dos cañones y te pilla dos carretes de estos y vas aviado el madalícrea este se la he corrido yo está allí del 4 mira, sistema de tope sistema de tope, vale ya la voy a permitir un cangrejo ¿está bien, güey? vamos a empezar tú dame a mí familia, mira el híbrido que lleva ahora la traduce que maravilla mira la acción de pesca sin hacerle fuerza pues eso es la acción de pesca familia plomito plomito plomo, familia taleta, ¿vale? es fácil que estamos pues así van todas, ¿vale? familia venga, vamos a hacerla familia material con el que vamos a trabajar hoy ¿vale? delta vamos a empezar está el agua está movilla, ¿vale? está el agua como está el nublaete y todo vamos a empezar con el 0,38 si vemos que está muy parada y tal le bajamos, ¿vale? pero le bajamos a estos máximos de 0,34 yo no me la voy a jugar le perdí un pescado gordo por familia delta en la página okfishing.es ¿vale? azetraming.es pues vamos a darle caña y anzuelos escúchame yo no he visto anzuelos que pinche más que esto vamos a trabajar con los blancs aquí, ¿vale? pues vamos a hacer va la primera vamos a empatillar la primera caña y la vamos al agua, ¿vale? la familia la primera caña con sapina herramienta de trabajo, ¿vale? como no lleva cierras mejor vamos a quitarle ya aquí saco un par de cebo bueno, un par de ellos y tres porque es grande vamos a empezar con esto, ¿vale? y con limón y y pimienta está mejor os explico, ¿vale? vamos a meter en una la vamos a meter con rojo y en otra la vamos a meter con la con el sobrante, ¿vale? hay gente que la raja por la mitad a mí no me gusta la familia yo lo que hago es simple yo lo que hago es simple ¿vale? vale lo dejo totalmente como si fuera cuadrado vale y ahora lo corto por la mitad como si fueran dos tiras así esto dos posturitas así de simple y la otra me la voy a preparar para la para la otra caña ahí lo ven ahora un poquito de licra bien apretada ¿vale? para que no deje pasar después con salpina es uno de los mejores cebo lo que pasa es que está muy cara está puesto está puesto muy cara pero la concia fina es tremenda por eso a mí me gusta a mí me gusta poner de una concha de algo de tres posturas queda así ¿vale? el anzuelo siempre es lo blanco de la concha el anzuelo siempre es lo blanco de la concha la familia la gente ya te lo pone en los rojos a mí no me gusta yo en lo blanco donde tiene toda la caca tiene todo mira mira cómo queda esto familia todo está tremendo va a ser al agua ¿vale? bienvenido bienvenido compañero la bella forma de vida pero juntos artesanales atrayantes materiales nuestra pasión es un arte que se hace grande día a día ponemos todo el corazón en nuestra forma de vivir competición una por libre verdad nos hace felices una afición que no tiene en mí que acompaña nuestro sueño la fuerza de poseído y a todos los pecadores los convierte en vencedores con su innovación y calidad bienvenido compañero que no tiene maíz el fructátil nos encanta la diversión por eso en cada fabricación ponemos un poco de cariño y sacamos el más como para el mundo gracias a los que estáis aquí dándonos todos vuestro apoyo familia no me ha dado tiempo a montar la segunda caña que es lo que me ha cargado familia hostia que pica más guapa loco y este se lo vamos a dedicar a al ovni se lo vamos a dedicar al ovni hombre te lo dijimos hostia que pica más bonita a la cosa fina a la primera cosa fina que habéis visto vamos a seguir familia pues si está este está el macho a ver si vamos a foto Carlos tú tranquilo tú monta lanza aquella que no tiene carnal chau 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 escucha sacando hilo ya el macho tiene que estar ahí saco ahí la hembra chau chau sacando hilo chau 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 Gracias. Gracias. Mira, la caña de mi hermano. La caña de mi hermano, esto es precioso de ver, ¿vale? Pero lo vamos a soltar músicos y esto, vaya. Tú sabes, como digo yo, en peligro de extinción. Qué cosa más bonita. Vamos a ver. Familia. Qué cosa más bonita, mira qué precioso de ver. Lo va a tirar todo. Lo va a tirar todo. Llama a tu padre. Familia, qué precioso mero. Vamos a soltarlo, ¿vale? Mira que nos ha ido rápido, ¿vale? Es muy chiquitito, familia, los colores y todo. Es precioso de ver. Es precioso de ver, pero eso es una pena, hombre. No, yo le he dicho que llame al abuelo. Eso se pone con 10, 15 kilos. Ya te digo yo. Bueno, familia. Bueno, voy a explicar cómo monto yo el mejillón, ¿vale? Me habéis preguntado mucha gente. Que el mejillón, que hay personas que no saben abrirlo, no saben sacarle la carne bien, no saben... Pues vamos a explicar para esas personas que no saben, ¿vale? Yo utilizo, esta es mi herramienta. No lleva cierras, ¿vale? A mí no me interesa que lleve cierras, porque lo que hace la cierras es romperme la carne. Primero, aquí donde tiene los pelillos, la parte de aquí de la barba, le meto el caserrito, ¿vale? Me lo llevo hasta aquí. Tiro para atrás. Rompemos el nervio de ahí. Ya conseguimos que el mejillón abra. A ver qué vamos abriendo para que no se nos rompa. Así. Deja la aguja. El caserrito. Para el fino, ¿vale? Donde tiene el nervio, con cuidado. Rascamos. Para que salga bien. Y ahora, ya lo tenemos así, ¿vale? Quitamos una cáscara. Tenemos limpia. Y ahora, por el filo. Ahora, otra vez. Los blancos del nervio, ¿vale? Así. Y una vez que lo tenemos aquí. Ahí. Pues, familia, mira. Meillón entero. Ahí lo tenéis. Pues, ahora, vamos a proceder a poner. La aguja. Que siempre pincho por la parte de aquí, ¿vale? Para que me sirva de guía. Y ahora, de esta manera. Doblamos así. Lo hacemos un pululito. Y ahora, viene lo... Y ya os digo. Uno de los mejores cebos que hay. Lo que pasa es que la gente no lo utiliza porque a lo mejor no... Es que es un poquito pringoso. Mira. Mira. Oh, familia. Así nos encontramos ya el día. Ya está calentando, ¿eh? Ya está calentando. Son las... La una, ¿no, Carlos? Una y pico. La una y pico, ¿vale? A las once y pico, cerca de las doce de la mañana, teníamos la marea abajo del todo, ¿vale? Va para arriba. A las seis y pico de la tarde, la tenemos arriba. Así que... Ahora ya está. A pasar, como digo yo, a pasar calor y a esperar... A esperar la picada. Por ahí tenemos las dos cañitas. Y a la izquierda tenemos la de mi hermano. Ya está. Es el día estupendo. Hombre nos sopla... Un poquito de aire fresco, ¿eh? Y... Empezó la... Ya os digo. Empezó la mañana... Frenética. Monté la primera caña. Monté la concha fina, como enseñé. ¿Vale? Y... Estaba pasando... La línea madre de la otra. Y no... Vaya. Ni le había puesto el plomorina. Y... Pero... Picada brutal. Picada hasta abajo. Y... Cuando me subí a la piedra... El carrete... Dando hilo. Increíble. Increíble. Esto es lo bonito de la pesca. Te quedas con esas cosas. Es que... Cuando ves... Un carrete... Sacando hilo... Eso es... La verdad que dan mucha guerra. Los algo soldados dan mucha guerra. Dan guerra y... Y... Y son complicaditos de sacar. Son complicados de sacar. Lo que pasa que ahí en altura... Es un poquito más fácil para trabajarlo y para... Pero buscan mucha piedra. Buscan... Pensaba que era dorada. Pensaba que era dorada. Pensaba que era dorada. Porque... Cabecean también. Cabecean mucho. Y... Contento familia. Contento. Hasta hemos tenido... Como digo yo... Hemos tenido una picada. Casi un... Picadón brutal. Eh... Y ha sido... Esa captura. Una captura bastante grande. Y esperemos que haya algo más. Esperemos que haya algo más. Esperemos que haya algo más... Familia. Estamos esperando... Como digo yo... Al macho. La que hemos cogido es la hembra. Vale. Eh... Siempre cuando... Cogemos... Cuando cogemos un... Salgo soldado... Le echamos fotos... Pa, pa. Lo grabamos rápido, tal. Pero lo tenemos que limpiar rápido. Lo limpiamos rápido porque si no... Eh... Eh... Lo que es la carne se echa a perder. Sí. Me da gano. Hay que quitarle las tripas. Hay que quitarle las tripas y eso porque si no se... La carne se pudre y se echa a perder pescado. Eso pasa con el salgo soldado, ¿vale? No. Cuando lo hemos abierto... Era una hembra. Era... Era una hembra. Y... Por supuesto tiene que estar el macho. Eh... Eh... Son animales que suelen... Que suelen vivir en la zona. Además la hembra es redonda. Y además la... La... La hembra nada más que lo ha abierto y lo hemos visto. Las huevas y tal. No, que es redonda. Eh... Y los colores son un poquito más... Más apagados. Son un poquito más... Más claro. Y es redonda. El macho... La parte de la boca también. La parte de... De la boca y del hocico es... Es... Es un poquito... Es un poquito como... Como el morro así más salido. Un poquito más salido. El macho un poco más chato. Y... Sabemos que el macho está ahí. Y... Siempre la hembra suele ser más pequeña que el macho. Siempre suele ser más pequeña que el macho. O sea, si la hembra esa... Es de ese tamaño. El macho que tiene que haber ahí... Tiene que ser bastante gordo. Tiene que ser... Los machos suelen... Los machos suelen tener kilo y medio para arriba. Hombre, los hay más pequeños. Por supuesto. Pero... Si está esta... Tiene que haber un macho más grande que ella. A ver si somos capas de dar con él. A ver si somos capas de dar con él. Familia. No, que tenga hambre. O que tenga hambre. Mi hermano lo ha dicho. Pues... Ahora... Viene Francis. Que viene a echar un ratito con nosotros. Ahora come. En su casa y eso. Y viene con los Bartolo y eso. Y va a echar la tarde con nosotros. ¿Vale? A ver si cuando venga Francis tenemos suerte. Y cogemos alguna buena captura. No se ha podido grabar la pelea allí. Porque nos ha pillado a mi hermano y a mí. Y... Sinceramente. Yo no voy a coger la cámara. Me la voy a llevar allí. La voy a poner esto, lo otro. Y la caña sacando hilo. Para... Para perder un pescado... Un pescado bueno. Para perder un pescado bueno o no. Ahora ya la semana... La semana siguiente. Me traigo la... Me traigo la otra GoPro. Me la cuelgo en el pecho. Y en caso de que pase una cosa de esta. Pues le grabo la pelea en primera persona. Y hasta familia. Vamos a continuar. A ver lo que nos quiere deparar la jornadita. ¿Vale? Venga, vámonos. Álvaro. Unos. Bueno, familia. Eh... Ahora... Cuanto más fuerte esta pegando el sol. Vale. Dos y media. Por ahí andara dos y media. Tres de la tarde. Y esta pegando. Pero fuerte fuerte. Y... Voy a montar un par de... Voy a dejar... Las... Las dos cañas mias. Con cangrejos. y me voy a pegar un bañito porque no ves no verca lo que hace así que plan magia es el 1 barra 0 vale, lo tenemos aquí empatado nudos palomas y vamos a montar cangrejitos, vale, uno en cada calle os voy a enseñar como lo monto yo, vale yo tengo mi manera ahora la gente lo monta de otra manera yo tengo mi manera y a mi me gusta mucho cangrejillo tamaño perfecto, vaya de este tamaño, vale y la pata es esta la de abajo del tono la segunda empezando por abajo o por ahí paso el anzuelo así y no lo pincho ni nada, vale así y ahora le pongo licre vale nervioso no le tapo ni lo ojo ni la boca, vale lo único que hago aquí y ahora le pongo todas las patitas y aquí vamos a montar las dos con cangrejita familia venga, a ver si ella quiere competir y no tiene límite y aquí nos entra algo que ya por lo menos que porque es que no está limpiando los anzuelos no está limpiando los anzuelos he metido mejillón antes y eso y no está limpiando los anzuelos y yo ¿lo ves? de esta manera un montón para el cangrejito venga, a ver si ella quiere competir un pepano un dejo gorda dios chavales nada tiempo a grabarla nada tiempo a grabarla es que ni a poner la cámara se llevaba la caña si la de chaparra era gorda agarrarse con esto dios con la de perfil no voy a tirar mira, mira que morro familia baja un poco la cámara, Carlos familia mire que panza huy, plazo bicho, tío hua, tío fu, arcangrejo familia arcangrejo lo dije antes me la jugué arcangrejo familia como lo he visto a la pica que guerra me ha dado familia que guerra me ha dado te lo juro de verdad que guerra hasta acá ha salido joder, tío qué cosa más bonita de animar, tío es grande, eh pero es que mira, Carlos mira mira cómo viene mira cómo viene mira mi mano mira, familia mira, por la de esta de de la boca esta pasa, ya te digo esta pasa a los 5 kilos cangrejo, familia hilo de black magic no, hilo de delta anzuelos mira qué bien clavada viene tío esta no se iba anzuelos black magic familia no es normal esto no es normal yo después de pegatoria enseñándola qué cosa, tío pues venga encarna y lánzala Dani qué bicharraca que usame la ha llegado se llevaba la caña sacando hilo venga Dani encarna y lánzala que si hay esa hay más esta vale esta va en primer lugar vale para toda mi gente para mi hermano que está siempre conmigo en cada batalla para toda la gente que me quiere para mi madre para mi familia para mi mujer para mi esta temporada es el récord si la del sabarrera grande esta le gana y para todos los suscriptores esta va para todo en general gracias gracias mil veces gracias por querernos cada semana y y a mi virgen del carme por supuesto a mi virgen del carme que es la que me las pone ahí ¿sabes? familia mira aléjate un poco no engaño que después no digas familia no estoy engañando a nadie ¿vale? esto es un bicharraco esto es un bicharraco no hay palabras no hay palabras para describir lo que he sentido lo que he sentido en las manos no hay palabras familia de verdad vamos a seguir vamos a meter más cangrejo ¿vale? venga familia esto es trabajo en equipo esto es trabajo de los dos esto es trabajo de los dos familia esto no es solo de uno ¿vale? más grande que yo bueno siempre está conmigo en todas y siempre me acompaña en todas las aventuras y esto es cosa de los dos esto no es cosa de uno fijaros que es bueno la familia es que vos madre mía si es que tienes doble que tú Carlos lo siento que me faltan increíble increíble esto es trabajo de los dos familia con una otra más para el cuco Carlos aquí te la vamos a dedicar esta la vamos a dedicar a Juan Carlos de Ok Fici te la vamos a dedicar a Arsino Arsino esta va esta va con todo mi cariño Arsino ¿vale? para su casting motricino esto va para ti con todo el cariño Pisa también para hacer promo si para su casting los titos para Aurelio para Tere para su casting ronda para para todos familia para todos perdonadme si me barbunes que es de los mismos nervios ¿vale? esto va para todos para todos familia que cosa más guapa tío que cosa más guapa familia que preciosidad vamos a Rubén no te dije que te iba a coger una grande mira quiera atento también te la vamos a dedicar a los nis hombre escúchame hoy he exagerado el zargo el zargo fordado ese eso ha sido brutal pero es que esto ya esto lo ha superado tío esto lo ha superado familia vamos a ver si sacamos alguna más hombre aquí estamos aquí para cogerla solo es posible esta aventura con vuestro amor dedicamos con todo el corazón cada batalla cada captura desde Maradá a las playas de mi hija solo es posible esta aventura esta aventura con vuestro amor bueno familia nos metemos en la recta fina de la jornadita y por aquí tenemos una persona que finalmente ha encontrado ha encontrado sitio bueno ya ha montado vale ya ha montado te ha costado la vida te ha costado llegar pero bueno y nada aquí tiene su otra cañita y por ahí tiene el tío bomba a lo alto la arena hombre por fin por fin por fin ya está aquí llegué 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 ¿qué pasa? llegué me pasé tres pueblos para adelante dos pueblos para atrás pero he llegado bueno ya está vamos a echar como digo yo vamos a echar la recta final tú ya sabes aquí hay una florecita que cada vez que aparezco sale pescado en mis cañas no pero la de al lado siempre hombre hemos llegado ya a la recta final del día y ya está y jornadón jornadón telita que bisarraco telita telita que chiquitita que alegría el chico él sí la ha visto él ha visto en persona él ha visto me ha hecho más fotos con un reportaje de boda ya ve eso todos los días no se ve no eso no se ve todos los días familia pues nada vamos a pegarle la recta final de la jornada ¿no? tú que dices vamos a echarle dos o tres orillas ya lo que parte ahora vamos a meter choco langostino esta cosita a ver si damos con algún salquetón gordo y ya está familia esta salió ahora con un bocado pero no ha clavado nada la han metido un bocado al langostino que no vea pues nada vamos a seguir familia oh que estaba esta esto es dorada creo estoy tranquilito hoy cierto la pinta dorada ahí por ahí viene ella viene bailando tiene por arriba robalo o baila tiene por arriba ok no me traigo la línea de alguien ¿no? que trae detrás algo también ¿no? la bojarra y la línea es lo que está haciendo joder cortale cortale la línea no te preocupes claro es que venía traía otra línea que llevaba más arca y todo y encima me cabeceaba pues buenete y pero este nosotros hemos venido a por lo grande vaya que bueno te lo quieres llevar ¿eh? te lo quieres llevar para tu mujer ¿eh? no para allá a este no lo llevo para acá si llévatelo si dale el sargo es soldado también dale ¿no? sí ahora está bueno ¿eh? mira pues sí una mojarra buena chavales una mojarra bastante gorda con la mojarra escúchame la mojarra y el sargo zordado te lo voy a regalar para que te lo coma con tu mujer está la mujer está la pobre está a punto de dar luz y vaya le vaya a antojar al verlo ya te lo voy a dar para que se lo coma con tu mujer ¿vale? familia es una mojarra ¿eh? mojarra gorda ¿eh? pues ya está pues este más el sargo el otro sargo pues te lo lleva te lo come con tu mujer bueno familia vamos a despedir el vídeo vamos a despedir el vídeo son las 12 de la noche de las 6 de la mañana yo creo que ya está bastante bien ya está bien ya está bien ¿no? escúchame jornada para recordar por lo resto jornada para recordar por lo resto por lo menos de mi parte increíble increíble no ha habido muchas picadas pero las que ha habido han sido han sido ha sido brutal familia pues Francis por lo menos ha estado el ratito que ha estado con nosotros ya ve y ya está ha estado el ratito que ha estado con nosotros y te entretienes uno hombre si hombre hay que disfrutar familia hay que ser rato pero ahí tenemos mi Carlos que está reventado está ya el pobrecillo mío está está reventado el tío está pobre sin dormir y familia ya está vamos a despedir vamos a despedir familia vamos a despedir la jornada vamos a despedir la jornada la verdad que jornada de 10 materiales de 10 lo vuelvo a repetir y hoy se ha demostrado aquí otra vez otra vez hoy se ha demostrado aquí que los hilos delta y los hilos los hilos los hilos los hilos son la hostia aquí no hay trampa ni cartón pero no es que da igual patilla en 20 en 25 en 30 en 35 son increíbles familia son increíbles son increíbles y aparte que no nos mienten que está testeado que no están mintiendo ya ves y después y después también deciros que lo podía encontrar en okfishing.es escucharme los pedidos llevan súper rápido súper formal y que mejor vamos a dar mucho más apañado tiene el número en la página y todo tú le hablas y directamente te hablas por whatsapp personalmente la verdad que una maravilla de tío un trato de 10 y Juan Carlos de aquí también te vamos a dedicar esta jornada hombre esta jornada te la vamos a dedicar y que te estamos esperando que tú tienes que coger a otros días y que partes por Málaga no dice que dice que se va a venir dice que se va a venir a esa jornada conmigo en breve hombre hombre o familia lo dicho que no me enrollo más que estamos reventados ya que estoy harto de decirlo más y mejor familia más y mejor nunca tirar la toalla y que sea muchas horas para sacar pescado y la dorada mira mira colorado estoy colorado estoy estamos en pleno julio hace calor pero si queremos dorada hay que pasar calor estamos si queremos dorada hay que pasar calor familia mira coloradito estoy familia tú tienes la frente colorada y el que está en el cubo la tiene amarilla ahí ahí la dice hermano que tremenda jornada familia que le deis un grandísimo like porque este vídeo se merece el like más grande del mundo ¿vale? jamás voy a olvidar esta jornada va a quedar para recuerdo va a quedar para mí ahí viene escúchame guau vamos escúchame esta jornada va a quedar a grabar mi memoria esa pelea va a quedar a grabar mi memoria el fallo mío ha sido que no llevaba el acné con la otra GoPro que ya no me va a pasar más porque a partir de ahora me la voy a echar a todos lados me la voy a echar en macuto pero que me quedo con eso familia que me quedo con eso increíble increíble no hay palabra ¿vale? lo dicho nos vemos en la siguiente jornadita de pesca y como digo yo mucho más y mejor mucho más y mejor familia nos vemos